Hoy tenemos un vídeo cargadísimo de noticias donde vamos a hablar de las palabras de Aaron Greenberg respecto a si quieren o no quieren Banjo-Kazooie Parece ser que fue en tono sarcástico cuando dijo que no le importaba a nadie Hablaremos de Mario y Luigi Conexión Fraternal Ha sido filtrado mucho tiempo antes de salir al mercado Una vez más Nintendo sufre la lacra de las filtraciones Hablaremos de la fecha de Pokémon Leyendas ZA que habría sido filtrada También hablaremos de Pokémon Diamante y Perla que han sido hackeados completamente en el Megalick de Pokémon Y ya están disponibles para PC con todo su código fuente De la Nintendo Switch en su actualización 19.0 La cual mucha gente está reportando diversos errores Pero antes de todo esto y mucho más, tengo algo que contaros ¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descárgala y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción Y aquí tendría que haber voz pero tengo que poner la voz en off porque... No, encendí el micrófono Pero os digo básicamente que des like, que os suscribáis, que compartáis, que activéis la campanita Y esas cositas Y que ahora sí que sí, que eso, que nos vamos para allá con el vídeo de noticias Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Es que bien me doblo, macho Comenzamos con la primera noticia del día para Banjo-Kazooie Porque parece ser que en un principio Aaron Greenverse dijo de manera sarcástica Que Banjo-Kazooie que no importaba a nadie Un youtuber español que todo el mundo conocemos Hola Dan Yo que sé Dijo que Aaron Greenberg había dicho estas palabras Y realmente las dijo, ¿no? Porque mucha gente está diciendo que mintió, no mintió Aaron Greenberg dijo esto ahora Si lo dijo en tono sarcástico, pues oye, pues vale, pues hasta aquí para aclararlo Pero dichas están Y si tú no dices, oye, es sarcasmo Pues la gente se lo puede tomar como se lo puede tomar Como digo, Aaron Greenberg ha respondido Ha respondido a este tweet que tenemos aquí De esta persona La cual os voy a poner Si esto es realmente cierto Supongo que se trata de un sarcasmo que se perdió en la traducción Me cuesta creerlo Que Aaron Greenberg dijese algo así públicamente, ¿no? A la cual pone Correcto Sé perfectamente lo mucho que significa Banjo-Kazooie para nuestros fans Y jugadores de todo el mundo Ocupa un lugar especial en mi corazón Ya que crecí jugando a estos juegos clásicos Parece ser que Aaron Greenberg ha dicho Ha reculado, se ha retractado Simplemente ha confirmado que era un sarcasmo Lo que yo no entiendo es cómo puede Decir a modo de sarcasmo algo así Porque la gente se lo puede tomar en serio Y es que cuando estamos tanto tiempo sin ver una saga como esta Que mucha gente está esperando La gente evidentemente Si le respondes con sarcasmo Puede pensar que realmente lo estás diciendo en serio Que no quieres saber nada de Banjo-Kazooie Que piensas que a nadie le importe Y que por eso no sacas secuelas Porque Banjo-Kazooie lleva mucho tiempo muerta De hecho, está más activa ahora mismo Que están sacando los juegos en el Switch Online En Nintendo Que es la propia Microsoft Que son los que tienen los derechos de esta saga Por ahora nos toca esperar A ver si algún día Banjo-Kazooie acaba teniendo una nueva entrega Un Banjo-Kazooie Quién sabe lo que podría ser Pero que una nueva entrega podría estar Está en manos de Microsoft Y que estoy seguro Que tal como está el mundo de los videojuegos hoy en día Sería muy bien recibida Es algo que es una obviedad Pero hace falta Que si no es un sarcasmo De lo que Aaron Greenberg dijo Sobre esta saga Que realmente muestren algo Muestren apoyo Y tengamos un sucesor de Banjo-Kazooie De Banjo-Kazooie Muy pronto Ya sea en multiplataforma O en las propias consolas de Xbox Y en el Game Pass Desagradables noticias suceden ahora Y otra vez a Nintendo se le vuelve a filtrar un juego Esto es una lacra tremenda lo que está sucediendo Pero ya tengo que avisaros De que por internet está completo El juego Mario y Luigi Conexión Fraternal Una vez más os vendrán a hacer spoilers Una vez más vendrán a presumir De que alguien ya lo tiene Evidentemente cualquiera de aquí lo podríamos tener Pero aquí en este canal Lo mostraremos cuando toque Y a quien lo tenga en su casa Y lo esté disfrutando de manera ilegal Disfrutadlo Pero por favor no ahoguéis la experiencia a nadie Pero una vez más La lacra de las filtraciones de los juegos antes de salir Se ceba con Nintendo Y Mario y Luigi Conexión Fraternal Ha sido el siguiente No se libra ni un juego Mario Party Jamboree Zelda Echoes of Wisdom Todos los juegos que han estado saliendo este año Se han estado filtrando uno por uno Incluso el Sonic nuevo Nintendo tiene un grave problema Ya no solo con sus juegos propios Sino también con los Fear Party Y esperemos que con Nintendo Switch 2 esto no ocurra Porque podrían filtrarse muchos desarrollos Fear Party Que también saldrán en otras plataformas Y no solo los juegos de Nintendo correrían peligro Sino también los de la Fear Party Parece ser que a pesar de que corren el mismo sistema NSP De las ROMs y demás Parece ser que no va a ser exactamente igual Que hay una nueva encriptación Que van a hacer que no sean tan fáciles de piratear Ojalá de verdad esto no ocurra Y que por una vez De verdad Les cueste Aunque hay que decir Que en generaciones pasadas Les ha costado a los piratas Piratear a Nintendo Pero en esta generación Nintendo Se han visto descuidados en varios aspectos Lo primero el Tegra X1 Que es muy pirateable Y bueno En fin Que esperemos Que no suceda Ningún percance en el futuro Porque esta lacra Se vuelve a repetir Y con Mario y Luigi Conexión Fraternal Se repite de nuevo La misma historia Tengo que recordar Que hace poco Se filtró El sistema Como digo Que van a tener los juegos De Nintendo Switch 2 Y que parece ser Que aunque sean En un principio igual No van a ser Idénticos Van a tener encriptaciones distintas Nintendo está luchando Contra la piratería Está haciendo Que el sistema Sea mucho menos vulnerable Y quizás si la consola Tiene que retrasarse Un poquito más Para que salga Lo más invulnerable posible Así lo harán Así como también El formato de sus juegos Pero Mario y Luigi Conexión Fraternal Ha vuelto a sufrir Lo que todos los juegos De Nintendo sufren Y no solo de Nintendo Que salgan En Nintendo Switch Y hablando de filtraciones Tenemos que volver A la mega filtración Giga filtración Más bien Tera filtración De Pokémon Porque se siguen Filtrando muchas cosas Bastante peliagudas Y en esta ocasión Después de filtrarse Todo el código Fuente de Pokémon Legends ZA Que no es que En sí No estuviese ya filtrado Sino Es decir Que lo han robado Y ahora lo han filtrado Ahora ha tocado el turno A otro juego De la saga Pokémon Estamos sufriendo Estamos sufriendo Graves golpes A la saga Pokémon Estos días Y en esta ocasión Se puede ver Claramente Un hackeo Bastante brutal Pero no solo vamos a hablar De esto Sino también Como digo De la fecha de Pokémon Leyendas ZA La cual vamos a abarcar Primero en esta Por así decir Sección de Pokémon Hay unos tweets De RiddlerQ Donde se pregunta Como no han surgido Ya capturas de pantalla De esta entrega En redes sociales Además En el segundo mensaje Afirma Que esta entrega Se lanzará Entre A y J Lo cual ha hecho pensar Que se lanzará Entre abril y junio Julio de 2025 No obstante Añade que no se sabe Si no habrán hecho Algún ajuste Por el gran leak De Game Freak Esto es muy importante Porque estamos hablando De que ha habido Un mega leak brutal De Game Freak Y evidentemente Pokémon Legends ZA Estaría viendo De alguna manera Pues a lo mejor Cambiadas su fecha De lanzamiento Cambiadas algunas Cosas del propio juego Porque en cuanto Se empieza a filtrar El juego Automáticamente Pueden reventar Toda la sorpresa Aunque el filtrador Bueno el hacker Más bien ha dicho Que no va a filtrar La información De Pokémon Legends ZA Aunque ya es jugable De principio a fin Quien sabe si mañana Pueda vender los datos A alguien Aunque no sea el que lo filtre Y ese alguien Lo filtre por la red Veremos a ver Que es lo que ocurre Pero estaríamos hablando De que como máximo Tendremos una fecha En junio o julio Del año que viene Para el lanzamiento De Pokémon Legends ZA Según nos ha dicho Rilder Q Entre A Entre abril Y junio o julio De 2025 Tendríamos Definitivamente Esta fecha Para Pokémon Legends ZA Pero como digo Después del Megalick De Game Freak Y de Pokémon Company Seguramente Esto puede haberse Truncado Puede haberse Cambiado Pero sepan todos Que la fecha Tope es Julio En un principio Y que si llega a ser Otra fecha Seguramente sea Porque se haya Modificado Debido al Gigalick Bueno Más bien Teralick Ahora vamos a irnos Con otra entrega De Pokémon Pokémon Diamante Reluciente Perla Brillante Diamante Brillante Perla Reluciente Bueno Da igual El orden El caso es que Todo es muy Brillante Y que todo es Muy reluciente Y lo que no es tan Reluciente Es lo que ha sucedido Porque si Se ha visto Filtrada la versión Para PC Hay que tener esto Muy claro Tras el primer movimiento De los responsables De la marca Ahora se ha confirmado Que esta otra versión De Pokémon Para PC Se ha filtrado Tras la de leyendas Pokémon ZA Y la de leyendas Pokémon Arceus Ambas para PC Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reduciente Para PC También se ha filtrado Pero es que esto Podría ser ya jugable Para muchos de hecho Y el código fuente Estaría libre Completamente Aunque bueno Creo que este juego Está hecho con un motor Genérico Que no es un motor propio Por lo tanto Tampoco es algo Excesivamente grave Pero todos los activos Del juego Habrían sido filtrados Y una vez más Se pone de manifiesto Que esta filtración Es ultra grave Y todavía hay mucho Por filtrar Hay que decir también Esto evidentemente No lo voy a poner en pantalla Porque esto es muy grave Se ha filtrado Una build temprana De un Pokémon De batallas En escenarios abiertos Bastante interesante Donde se ven los personajes Como más adultos Donde se ven muchas más cosas Un Pokémon Que iba a ser Como una especie No de Pokémon Stadium Porque un Pokémon Stadium Estadium Eran estadios Y esto sería Pues puede ser decir Un escenario abierto Que tú te vas encontrando Con gente Y peleas Y vas como montado Encima del Pokémon De hecho He podido ver Los protagonistas He podido ver Muchas más cosas Que son bastante reveladoras Y que dejan claro Que este juego Estaba muy avanzado No sabemos si este juego Realmente acabará o no Acabará saliendo Pero que estar Está ahí Que se ha intentado hacer Se ha intentado hacer Y que estaba Y que estaba Ilka Detrás del desarrollo De este juego Lo que a mí Más me choca Aunque no estoy seguro Si esta información es o no cierta Pero el caso Que hay imágenes Corriendo por todo internet Quien las quiera ver Está por ahí Pero mi responsabilidad Me lleva a no hacer Ningún tipo de spoiler De esas imágenes Aquí Es un trabajo Robado Robado No sabemos Si este Pokémon Realmente va a ver O no va a ver La luz Del actual Nintendo Switch Si se va a pasar El desarrollo Para la siguiente Si estaba en un principio Pensado para la siguiente Se supone que en un principio Estaba pensado para salir El actual Nintendo Switch Pero parece ser que pasa el tiempo Y no sabemos nada Y a lo mejor si lo íbamos a saber Después de este robo de información No sabremos absolutamente nada ya Vamos a ver que es Lo que sucede con este juego Pero lo que está claro Es que esta filtración Es más grave de lo que parecía Y como digo No solo afecta A que se haya filtrado Pokémon Diamante y Perla No solo afecta A que se haya filtrado La fecha De Pokémon Legends Z Y que alguien ya tenga La versión completa Para poder ejecutarla De principio a fin En su PC Sino que además Tenemos filtraciones de juegos Que directamente No se han ni anunciado Esto es muy grave Y pone de manifiesto La gran brecha de seguridad Que se ha quebrantado En Pokémon Company Y esperemos Que no haya filtraciones Más graves en el futuro Porque esto podría afectar Al futuro Tanto inmediato Como más lejano De la compañía Y podríamos ver Truncados sus planes Cambiados Modificados Y ver cosas Que a lo mejor En un principio No tenemos pensado ver O retrasos Que no tenían Pensado que se retrasasen Esperaremos a ver Realmente como afecta Todo este Teralic Si este nuevo juego Acaba filtrándose Más de él o no Se acaba siendo Un juego de verdad Y la fecha De Pokémon Legends Z Se acaba siendo cierta Y bueno para cerrar Y bueno para cerrar Tengo que ir con una mala noticia A mi no me ha sucedido nada Con la última actualización 19.0.0 Pero hay mucha gente Que si que le ha pasado Están reportando problemas Bastante chungos Con esta nueva actualización Y yo recomendaría Lo primero Que si se te ha actualizado La consola mal Pues Hagas un reinicio Completo del sistema Para que funcione Es decir Que mantengas apertado No me acuerdo Que si era el botón Más y apagar O algo así Durante un rato Para que se tenga un reinicio No me acuerdo muy bien De como era Porque hace mucho Que no lo hago Hace mucho Que no me es necesario hacerlo El caso Hay métodos muy sencillos Para hacer esto Y para iniciar Todo el sistema de golpe Y seguramente se te solucione Pero Como digo Voy a decir los problemas Que mucha gente Está teniendo a raíz De esta actualización Porque Parece ser que en raid Algunos usuarios Se quejan de que su consola No entra en modos De suspensión correctamente Que se mantiene caliente Y que la batería Se agota más rápido Cuando se juega Con la consola En modo portátil Parece que esto Le está sucediendo A todos los modelos De Nintendo Switch Nintendo no ha hecho comentarios Al respecto Pero a mi Varios usuarios Si me lo han comentado Repito Es algo que está sucediendo No A casi todo el mundo Pero si A mucha gente Es como el rollo Del Joy-Con No es que a mí no me sucedió El Joy-Con Por lo tanto no existe Vamos a ver Máquina Que no te suceda a ti No significa que no exista ¿Vale? Puede sucederle A un número de personas En este caso Le está sucediendo Un número bastante alto De personas Y me gustaría saber Si alguno de los que Ha actualizado la Nintendo Switch A la 19.0.0 Ha observado algún funcionamiento Anómalo en su consola Si se le calienta mucho Si los juegos no cargan bien Si el modo suspensión No se ejecuta de la manera correcta Y la consola sigue expulsando aire Cualquier problema que tengáis con la consola Me gustaría saberlo aquí abajo En la cajita de comentarios Para entre todos poder ayudarnos Y si alguien tiene algún problema O sabe la solución a algún problema Y lo ve en los comentarios Por favor Ayudémonos entre todos Para resolver lo que a cada uno Le ocurra en su consola Somos una gran comunidad Y estoy seguro Que entre todos Podremos ayudarnos Ahora Os toca dejarme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opináis al respecto Tanto de este tema Y que nos ayudemos todos juntos Como de lo que está sucediendo Con Pokémon La filtración de las bestias De Pokémon Legends Z Diamante y Perla Filtrados también Por la red del código fuente Que opináis de Mario y Luigi Conexión fraternal Que se ha filtrado enterito Antes de salir Y lo que Aaron Greenberg De Microsoft Dice que Él no ha dicho en ningún momento Que Banjo Kazui Y no interesa a nadie Que era sarcasmo Bueno Yo hoy me voy a despedir Sin sarcasmo ninguno Y voy a dar La enhorabuena Al ganador Del sorteo De Nintendo Switch Online Más paquetes de expansión Que lo tengo Aquí Y tengo que darte La enhorabuena Gómez Camacho Camachojes Por haber ganado esto Enhorabuena Campeón Y muchas gracias a todos Por participar en este maravilloso sorteo Haremos más sorteos Como estos en el canal Recuerden como siempre También dejar un like Bien fuerte Recuerden suscribirse Compartir y activar la campanita Para estar al tanto de próximos vídeos Y recuerden también que Por aquí les dejo otro vídeo para ver Por aquí les dejo el botoncito De suscribirse En primera línea de descripción Tienen un link a Neva Juegos de digitales muy baratitos Y recuerden que yo les espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games The Games The Games